Para los mayores de 30, probablemente su nombre no les diga mucho, pero los menores saben perfectamente quién es Ignacia Antonia, la mujer más famosa de Chile en redes sociales, que en enero recibió en Times Square, Nueva York, el premio a la Influencer Latina del Año. A los 16 años, mientras estudiaba en el Colegio Almenar del Maipo de Puente Alto, comenzó a ser usuaria de redes sociales. Publicaba coreografías, videos y comentarios a adolescentes que comenzaron a viralizarse con rapidez. Fue tan vertiginoso que hoy, a los 21 años, tiene 10 millones de seguidores en Instagram y 30 millones en TikTok. Una historia de éxito que le ha llevado a publicar cuatro libros, crear una línea de cosméticos y a radicarse en México, donde además tiene su propia agencia de influencers. ¿Cuál es el secreto y hacia dónde se encaminan sus pasos? Es lo que descubriremos a continuación. Ignacia Antonia, muchas gracias por recibirnos en tu casa, en tu pieza. Este es uno de los escenarios de TikTok y de toda la resi. Sí, totalmente. Bueno, de hecho, justo ayer vinieron unos amigos a mi casa que no habían venido. Y me dicen, ¡ah! Esta vez es lo que se ven los TikToks. Este es el set. Aquí están. Sí, uno de los sets. Uno de los sets. Bueno, este año no puede haber partido mejor. Fin del año pasado, este año, fuiste elegida por la revista Forbes, una de las 30 chilenas más poderosas del año. Influencer latina del año. Ahí tu rostro salió en Times Square durante todo un día. Sí. Participaste en una película, una película de Navidad. Y participaste en la alfombra roja del Festival de Viña. ¡Glamour total! ¿Qué significa todo eso a los 21 años? Yo personalmente me siento muy orgullosa de todo lo que he hecho. Creo que no cualquiera con 21 años puede decir que ha logrado sus metas o sus sueños profesionales. Porque eso es lo que he hecho y creo que es súper bonito y creo que lo más bonito de todo es que no... A ver, me siento una persona exitosa más allá de por todas las cosas que he logrado. Me siento exitosa porque creo que he tenido a mi familia siempre al lado mío. Y al final, el lograr tantas cosas o cumplir tus sueños no significaría nada si uno no tiene con quién compartir esos momentos de felicidad. Y yo lo he tenido, entonces estoy súper agradecida, sobre todo con mis papás, que cuando yo les dije que quería dedicarme a esto, me apoyan al 100%. Y creo que no todos los papás hubieran hecho lo que ellos han hecho. Porque es algo muy nuevo además. Ajá. Y cuando mis papás me dijeron, te vamos a apoyar en lo que sea que quieras hacer en la vida, me lo decían tan en serio que han estado ahí siempre. Entonces, eso me pone muy feliz, el estar logrando todo lo que quiero, pero también de la mano de personas que me quieren tanto. ¿Y qué significa, Ignacia, ser influencer y ser la influencer latina del año? ¿Por qué te eligen? ¿Te eligen por los números? ¿Cuáles son los parámetros que usan? La verdad, no sé. Siento que cada nominación tiene parámetros diferentes. Entonces, la verdad, no sé cuáles eran los parámetros de estas nominaciones. Pero creo que es un reconocimiento muy bonito, sobre todo porque el premio fue salir en Times Square, que creo que es algo que nunca en mi vida pensé que me iba a pasar. Y no sé, o sea, yo a veces me paro, en el lugar que sea en el que esté, a veces me paro y digo, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, ¿cómo, qué cosas tan buenas habré hecho en mi vida? ¿Cómo llegué aquí? Que llegué aquí. Y yo ahí parada en Times Square, de repente mirándome y decía, no puedo creerlo. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué locura verme ahí? No sé, es muy bonito. Y también le agradezco mucho a la revista por haberme elegido y por el premio también, que fue muy bonito. Y creo que es algo que voy a recordar por siempre. Ahora, ser influencer, claro, tiene una tremenda exposición, pero también es una responsabilidad enorme. Y eso significa que muchas y muchos no solamente están pendientes de todo lo que hacen, sino que de imitar las cosas que haces. Por lo tanto, hay cosas que tú dices, no, no lo voy a poner porque esto puede influenciar de forma negativamente o se va a crear una expectativa que a lo mejor no se puede cumplir. ¿Cómo vas en la cabeza? Porque esto además es muy rápido. Tú tienes el teléfono ahí, podría ser un TikTok en cualquier minuto. Sí, o sea, es que siento que yo sí pienso mucho en eso, o sea, siempre pienso como, no sé, por ejemplo, yo nunca muestro cuando estoy triste, que es algo que quizás va a sonar súper, yo nunca muestro cuando estoy triste. Quizás lo cuento después o les muestro después lo mal que estaba, pero yo en el momento en el que estoy triste no lo muestro. Por una razón muy sencilla. Una vez, cuando recién iba partiendo, fui al parque Bustamante a tomarme fotos. Yo antes decía, como voy a estar en un parque a tal hora, a tal día, venga a verme, me saco fotos. Estuve cinco horas tomándome fotos y estaba cansadísima, o sea, pienso en cinco horas parada, sin ir al baño, sin comer, sin tomar agua, o sea, cinco horas parada tomándome fotos. Estaba cansadísima cuando terminé y me estaba yendo al auto ya para irme y llega un papá con sus hijas. Y el papá me dice, como, te quiero agradecer. Y yo, sí, de nada. No, me dice, pues te quiero agradecer en serio. Y ahí como que todos nos dimos vuelta con mis papás a mirarlo. Dice, como, mi esposa está en coma y lo único que ha sacado a mis hijas de la tristeza de ver a su mamá así es ver tus videos. Entonces yo te lo agradezco porque me está facilitando mi rol como papá, porque yo tampoco tengo la fuerza para sostener toda la situación. Y de verdad, gracias, de verdad que te lo agradezco yo, por eso me hice el tiempo y traje a mi hija, voy a sacar sus fotos contigo. Y hasta ese punto yo no había entendido el poder que tienen las redes sociales o el poder que tiene un influencer. Y ahí recién entendí que yo sí podía ocupar la palabra influencer, o sea, que yo sí podía decir que yo era un influencer. Porque uno puede tener seguidores, pero tener seguidores no significa que eres un influencer. Para mí no. Y yo ahí entendí. ¿Y qué marca la diferencia? Eso, las buenas acciones. Es el guiar a los niños o a las personas a hacer buenas cosas. Y en el fondo quizás sí, yo no me estaba dando cuenta que estaba haciendo unos videos y eso estaba impactando positivamente en una familia que sí estaba pasando por una situación muy complicada. Y entonces yo entendí que si yo un día muestro que estoy triste o que estoy mal, ¿cómo yo voy a saber si del otro lado de la pantalla no hay una niña que está mirando mis videos o me está mirando porque necesita alegrarse o porque necesita sentirse mejor? O porque, no sé, está teniendo un mal día o porque está buscando apoyo o refugio a mí. Yo no puedo hacer eso. Pero también, ¿cómo lo piensas? Porque las críticas es que a través de las redes sociales se muestran mundos que no son los reales, porque los reales tienen cosas buenas y cosas malas. Y uno tiene derecho a tener momentos malos también. Entonces hay personas niñas que pueden decir, mi vida no vale nada porque yo no tengo nada. Por eso, o sea, eso voy. Yo en el momento en el que estoy triste, yo no lo muestro en el momento específico. Pero yo luego de que ya para mí es una situación superada y una situación en la que ya puedo hablar del tema, sí lo hablo y sí lo cuento. Pero después, como... Para darle la vuelta positiva. Para darle la vuelta positiva y que entiendan que uno puede pasar mal los momentos, pero eso no define ni tu vida ni nada. O sea, es solo un mal momento del que puedes salir y del que puedes superar, sea lo que sea. Entonces le intento dar esa vuelta siempre como... En el momento no lo muestro, pero después si pasa uno o dos meses y yo ya me siento mejor y para mí es un tema del que puedo hablar, voy y lo muestro o voy y hablo de eso, hago el live y cuento lo mal que me sentía y les digo como... Para que se den cuenta que aunque yo estaba pasándola muy mal, ustedes no se dieron cuenta. Y no podía estar tan mal porque yo tenía que levantarme, igual seguí trabajando. Entonces, esa es la vuelta que siempre le doy o es el mensaje que intento entregar. Uno puede estar muy mal, pero siempre lo vas a superar, siempre vas a estar bien. Puedes estar triste, puedes estar mal, porque uno siempre pasa por momentos malos. Pero lo vas a superar, entonces, ajá, siempre lo muestro de esa forma. Ahora, hay una publicación americana que se llama el Wall Street Journal que sacó un informe, o sea, ellos publicaron el informe de un estudio que se había hecho sobre, sobre todo, niñas, adolescentes, de cómo les había influido Instagram y que Instagram muchas veces las llevaba a situaciones de depresión, de anorexia o de no estar contentas con su físico porque no era lo que aparecía. ¿Cómo ves esa realidad también que tiene Instagram desde esa perspectiva? Siento que, bueno, hoy en día es Instagram, pero hace 10 años eran las revistas, o las Miss Universo, o etc. Siempre hemos tenido y van a existir formas de ponernos los estereotipos en la sociedad. Creo que sí, la ventaja es que hoy en día podemos hablar más abiertamente de todos los cuerpos. Hoy en día las publicidades no solo se enfocan en modelos talla XXS, y eso es muy bueno, siento que algo muy positivo. Las marcas de maquillaje o de skin care también se están enfocando en mostrar las pieles más reales. Y así como hay influencers que quizás ponen vidas muy, o cuerpos o imágenes muy perfectas, también existen otro tipo de influencers que muestran la otra realidad. Y eso es lo cool, que en redes sociales encuentras todas las caras de la moneda. Y eso está muy bien, y yo por mi parte siempre hablo que sí, yo soy flaca y todo, pero por ejemplo, a mí cuando chica me acomplejaba mucho el que yo estaba viendo que todas mis amigas se empezaron a desarrollar, que ya les estaba creciendo todo, y a mí no. Y yo decía, no, pero ¿qué está pasando? Te entiendo. Pero hoy en día yo amo mi cuerpo, amo como me veo, me encanta como soy, me acomoda mucho, y yo les hablo desde esa perspectiva, que por el otro lado, yo cuando chica me sentía muy mal, y era algo que me acomplejaba, y a los 14, 15 años sí era algo que era como, no, ya no me voy a desarrollar más. Entonces siempre intento hablar como desde esa perspectiva, como que al final dicen que el ser flaca lo es todo, y es la perfección, pero todos tenemos nuestros complejos, todos nos acomplejamos de alguna forma de nuestro cuerpo, y me acuerdo que bueno, he hecho varios videos, he hablado de eso en live y todo, y es muy chistoso porque entonces uno se pone a leer los comentarios, y entonces nadie me dice, no, me estaba pasando lo mismo, o me estaba pasando al revés, o no sé qué, y uno ahí empieza a entender y a escuchar a los demás, a crear empatía, y es muy bonito porque eso también te permite en las redes como el tener esos minutos de conversación, y de crear empatía, yo creo que queda mucha empatía en todo, y es bonito, o sea, creo que en redes se crea eso, y también en estas generaciones se está volviendo mucho más solidaria, mucho más empática, que creo que las redes también tienen un poco que ver con eso. Vámonos para atrás, porque hace seis años, ¿cuándo partiste tú en estos seis, siete años? En el 2017, tres, seis años. ¿Seis años? Sí, seis años. Ya, pero antes tus papás, por ejemplo, no te dejaban tener Instagram. No. Ya. De hecho, hoy en día, por ejemplo, Facebook está volviendo a retomar como su peso en las redes, pero mis papás a mí nunca me dieron permiso para tener Facebook, entonces yo sé que yo ahora debería estar poniendo Facebook porque está volviéndose una red social importante, pero yo no sé ocupar Facebook. Pero eso ya es como del pasado, ¿no? Es que ya está volviendo como... Es que, bueno, salió todo esto del meta-universo y así, entonces Facebook me olvidó a retomar como el peso, pero claro, yo nunca me metí a Facebook, entonces yo no sé cómo ocuparlo, y es porque nunca me dejaron tener, y ahora ya grande me cree, pero como cuando ya empecé a tener Instagram y todo, de hecho me lo hice como en el 2017, y fue porque estaba buscando verificar mi cuenta de Instagram, y para poder verificarla tenía que tener el Instagram asociado a Facebook. Y yo así... Pero y entonces, ¿ya cómo partiste haciendo estos videos? Porque he estado muy rando, la verdad. Me fui con mis papás, nos fuimos a la casa de mi prima, y como que no sabíamos qué hacer, estábamos aburridos, no sé, y mi prima me dice, ¡ay, mira, si grabamos videos! Y yo, ¿víos de qué? Dice, no, mira, salí esta aplicación, no sé qué, mira, créate una cuenta. Ya, me creé una cuenta. ¿Ese era mío, Sigli? Me creé una cuenta, y me dice, ya, mira, si haces así, no sé qué, ya. Pero ella a mí nunca me explicó que esos videos se subían, y la gente los veía, o sea, yo no sabía que era una red social, porque habían otras aplicaciones donde uno hacía videos, pero eran como videos que uno guardaba, y era para subirlos a Instagram, por ejemplo. Bueno, entonces yo eso no lo entendí, y ya, me acuerdo que sí, grabamos videos, todo, ta, 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 y yo el otro día, en mi casa, aburrida, dije, ¡ah, ves, voy a meterme a ver! Me puse a ver, y empecé a grabar unos videos, de hecho grabé un video, que ese fue mi primer video, pero lo borré, porque me daba mucho por cuenta, con la canción de Cosas del Amor, de Ana Gabriel y Vicky Carr, ya. Entonces yo aparecía en pijama, así normal, cantando la parte de Ana Gabriel, entonces para diferenciarme de cuando era Vicky Carr, me ponía una toalla en la cabeza. Entonces yo grabé ese video, ¡ya, listo! Pero qué ganas de verlo. No, 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 por favor. O sea, que lo borré a tiempo, porque nadie lo vea nunca más. Y ya, yo lo dejé ahí. Habría agarrado el teléfono otra parte de veces para grabar otras cosas, no sé. Y un día llegó al mall con mis amigas, un viernes después del colegio. Estábamos comiendo. ¿Esto era el segundo medio? ¿Segundo medio? No, primero medio. Primero medio. Sí, porque esto fue como en diciembre del 2016. Estábamos comiendo, y hubieron unas niñas que se pasaban como para allá, para acá, para allá, para acá. Y mis amigas dicen, ¡ay, mira, como, ¿por qué se pasean tanto? Y yo no me había percatado, y yo así, y yo, ¡ay, qué locas! Como, da igual, ¿qué importa? Quizás están buscando mesa, no sé. Y de nuevo, y ya dicen como, ¡ay, no, ¿por qué caminan tanto? Y yo, vamos a ir a preguntarles qué quieren. Y yo así, ¡ay, ya, pero cómo! O sea, ¿qué importa? Y se paran, y yo, ¡ay, no, qué vergüenza! Yo me quedé sentado comiendo, porque a mí me dio mucha vergüenza la situación, que me iba a preguntarle a alguien por qué te paseas tanto por nuestra mesa. Y mis amigas se devuelven, y dicen, ¡te buscan a ti! Y yo, ¡sí a mí! Y yo les miro el informe del colegio que llevan las niñas, y digo, ¡ah, pero es que yo no conozco a nadie de ese colegio! Y me dicen, ¡no, porque es que se quieren sacar una foto contigo! Y yo, ¡sí! ¡Sí! Y yo, ¡pero por qué! ¡No sé, pero cómo eres tú! Y yo me paro, y yo tiritando, o sea, nerviosa, y me dicen, ¡no, vamos a sacar una foto contigo! Y nerviosa es ella, nerviosa yo, y yo, ¡sí, pero por qué! No es que te seguimos en Musical.ly. Y yo, ¡sí! Ya, me tomé la foto. ¿Pero tú hasta ahí no sabías que esto, la gente lo veía? No, no tenía idea. Y yo, o sea, a mí la situación me choqueó mucho. Y todas estábamos así como, no entendimos. Y yo agarro el teléfono, me meto a ver, y claro, yo había subido los videos, y en este momento no recuerdo cuántos likes, tenía, pero tenía likes. Y yo así, borrar, borrar, y borré todos los videos, porque me daba mucha vergüenza. Y yo no entiendo qué está pasando, y yo decía, ¿qué es esto? O sea, ¿en qué momento? Y ya, claro, y me metí a ver, y tenía seguidores, y no sé qué, y yo así, no, qué... ¿Qué hago con esto? Qué loco. Pero aún así fue como que, bueno, o sea, no sé, me da igual, y seguía subiendo un par de videos y cosas así. Y ese mismo año, para Año Nuevo, me fui a Viña con mis papás a pasar el Año Nuevo, y como una o dos horas antes de las 12, yo me di cuenta que en Instagram iba a llegar a los 8000 seguidores. Entonces yo empecé a decir como, ayúdenme a llegar a los 8000 seguidores antes de las 12. y en eso me doy cuenta que como que páginas que se llamaban Fans Club de Ignacia Antonia, empezaban a publicar como que para que yo llegara a los 8000 seguidores. y yo así, como que Fans Club de Ignacia Antonia. Y empecé a ver, ya había muchas, o sea, yo puse a Ignacia Antonia en buscar, y me empezaron a aparecer muchas cosas, y yo, yo, ay, qué raro. Y ya, llegué a los 8000, ese día llegué, o sea, a partir del 1 de enero del 2017, con 8000 seguidores en Instagram, eso me acuerdo. Y ya después de ahí empecé a subir mucho, así mucho, Y ahora van 10 millones. Y ahora van 10 millones. ¿Cuánto te diste cuenta? ¿Ese fue el momento que te diste cuenta? Uy, ¿soy famosa? Siento que fue el momento en el que dije como, wow, ¿qué está pasando? Porque, claro, con esto de que me habían pedido una foto, de que existía Fans Club de Ignacia Antonia, y después pasaron unas semanas y me escribieron en tiendas de Instagram que querían mandarme regalos. Y yo ahí fue como que, Oye, y tus papás que no te dejaban tener ni Instagram, ¿qué dijeron? Eso fue un tema, porque ya empieza todo esto, y yo, bueno, el día que me pidieron la foto, yo le cuento a mi mamá, como me pidieron una foto, y mi mamá así, ay, mi hija se está volviendo loquita. Y bueno, ya empieza el verano y todo, y a la hora de donde yo vivía, nosotros éramos socios como de un club de campo, y había una piscina, entonces en el verano nos llamamos a la piscina allá. Y un día de verano nos fuimos para la piscina, y llegaron las niñas y me pidieron fotos allá, y mi mamá quedó como, si era verdad. Entonces llega a mi casa, le dice a mi papá como, si era verdad, le pidieron una foto, y me dicen, ya, siéntate, explícanos. Y yo así, no, pero es que la verdad, ni siquiera yo sé, o sea, no sé cómo explicar, o sea, miren, subí estos videos, y como que, y mi mamá, ya, pero a ver, ¿por qué te siguen 8000 personas? ¿Tú conoces a 8000 personas? Y yo, no, pero entonces, ¿por qué los aceptas? Y yo, es que no es que los acepte, o sea, como que ellos me siguen, ya, pero y tú no, y me dicen, si te sigue un viejo viernes. Y yo, es que no tengo cómo saberlo, o sea, hasta que no me escriban o algo, yo no lo voy a saber. Y mi mamá, y mi papá, pero es que esto es peligroso, y cualquier persona te puede ver, y no sé qué. Y yo, sí, pero es que mira, ahora me están escribiendo para mandarme regalos, o sea, cosas gratis. Y mi papá así como, no, 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 o sea, no, no nos gusta esto, no, 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 no sé qué. Pero tampoco me lo prohibieron, no les gustaba, pero no me lo prohibieron. Pero tampoco era un tema, era como algo de, de niñas, no sé. ¿Y ellos no te empezaron a seguir? No, porque no tenían Instagram tampoco. Y entonces, ya, esto se vuelve, como que ya empiezan a tener más y más seguidores, y un día me dicen, ya, créanos Instagram, enseñarnos cómo ocuparlo, también descargarnos Musical.ly, enseñarnos ya, y yo ahí con mi hermano todo un día, enseñándoles a ocupar, cómo seguir, cómo ver, en Musical.ly también, así y todo. Y ya después, como en julio, de ese mismo año, los, los influencers, desde ese momento, hacían eso de los parques, o sea, ellos empezaron con ir a parques, tomarse fotos y así, pero se juntaban muchos, y hacían estas juntas, y a mí me invitaban siempre, pero yo tenía eso de que, no, yo no los conozco, no puedo ir al lugar con gente que no conozco, o sea, o sea, mi mamá, todavía no me ha dicho, no te juntes con personas que no conoces, yo no voy, y ya era tanto, que un día me dicen, como no ven, y no sé qué, y yo voy, y le pido permiso a mis papás, para ir, y mi mamá me dice, como no, no sé qué, y mi papá no, y mi papá dice, ya bueno, anda, pero con tu mamá, y yo ya, fui con mi mamá, yo no sabía tampoco a lo que iba, o sea, yo iba a algo que no tenía idea, y llego al parque, y veo lleno de gente, y en eso la gente, como que empieza a hacer una fila, como detrás mío, para tomarse fotos, y con mi mamá estábamos así, como, y me empiezan a dar regalos, y cosas, y ese día, llegamos, como que acaba de pasar, y mi mamá se sienta, y le dice a mi papá, a la próxima, vas a acompañar a tu hija, y mi papá dice, no, pero es que a mí no me gusta esto, esto es mucha exposición, y la iglesia es muy inteligente, le va muy bien en el colegio, de esto, después de esto, se va a ir por otro camino, yo no quiero eso, y no sé qué, y mi mamá le dice, no, tienes que ir, porque, tú siempre le has dicho a tu hija, yo lo que sea que quieras hacer, te voy a apoyar, y ahora vas a tener que cumplir tu palabra, o sea, tu mamá, gran apoyadora, muy, muy, y entonces, pasó, no sé, un mes, será, y a mí me llama, el que tenía más seguidores en ese momento, así, el que la ayudaba, y me dice que los de la aplicación de Music League, iban a venir a Chile a hacer un evento, porque querían ver cuánta gente juntábamos, entonces, que sí quería ser parte del evento, y yo, sí, obvio, no sé qué, y ya, se suponía que teníamos que buscar un lugar gratis, con luces, con guardias, con vallas papales, música, y un micrófono, algo así, todo gratis, en el 2017, donde nadie tomaba en cuenta los influencers, y todos éramos menores de edad, entonces, yo bajo, y les cuento a mis papás, como, mira, tenemos que buscar esto, me invitaron, pero yo creo que no se va a poder hacer, y no sé qué, mi papá tiene un taller de pintura y desarrolladora de autos, y se pone así, y me dice, ¿se lo hacemos en el taller? y yo así, y me dice, mira, metemos todo el auto al galpón, y ya queda todo el espacio, como, del centro para hacer el evento, la oficina la ocupamos como para que ustedes hay como en algo, y no sé qué, yo llamo al niño al que me llamó a mí, y me dice, ah, voy a ir mañana a ver el lugar para mandarle fotos a las de Musicly, llegó allá, le sacó fotos, dijeron que sí, y yo así, y así lo hicieron, y cuánta gente juntaron? Llegaron como dos mil personas, en el 2017, que o sea, para la fecha era, full, y estuvimos, como también cinco horas tomándonos fotos, porque aparte éramos como diez, de las personas que hacíamos videos, entonces ahí las personas de la aplicación se acercan a hablar con mi papá, le dar las gracias por el espacio, porque aparte mi papá, muy inteligente, como con un tubo a PVC, y no sé con qué otra cosa, hizo como unas vallas papales, yo justo ese año estaba en segundo medio, entonces me iba a girar de estudio, y mi papá estaba organizando mi gira de estudio, entonces le hizo como una reunión con los apoderados, y les dijo, miren, mi hija va a hacer un evento, que es como que hay mucha gente, no sé qué, entonces podríamos ir nosotros a vender cosas para juntar más plata para la gira de estudio, y la mitad de los papás que venda cosas, y la otra mitad de los papás que haga de guardia de seguridad, entonces ahí consiguió los guardias de seguridad, teníamos las vallas papales, teníamos el espacio gratis, y mi papá tenía un trabajador, y consiguieron fondo, y mi papá tenía un trabajador que hacía, o sea, como que era DJ después del trabajo, entonces mi papá le dijo, ya, si tú vas a hacerte DJ, y llevas micrófono y todo, para el evento de mi hija, yo te doy un buen extra, llegó él, entonces teníamos todo para el evento, y si no hubiera sido por mi papá, no lo hubiéramos hecho. Muy bien, Ignacia, vamos a hacer una pausa, para que nos sigas contando, porque me imagino que también en esa época, tú pensabas otra cosa de tu vida, de proyección de vida, de colegio, de estudiar, así que mira, vamos a hacer una pausa, y vamos a volver, para que nos cuentes de eso, pero también para que nos cuentes de los canjes que te empezaron a llegar, yo aquí estoy mirando el clóset de Ignacia Antonia, así que también vamos a ver, cómo se armó este clóset, esta parte del clóset, porque esto debe ser como un 1%, así que hacemos la pausa, y ya regresamos. Estamos de regreso en CNN íntimo, junto a Ignacia Antonia, la influencer de Latinoamérica, 2022-23, 2022-23, 2022-23, por siempre, por siempre, Ignacia, estábamos hablando ya, tú a los 21 años ya, llegas a este lugar, pero me imagino que, la idea es seguir proyectándose, pero tú cuando partes esto, y tenías 15, 14 años, esto no lo pensabas, que fuera una actividad para la que dedicarse, ¿qué querías hacer cuando grande, cuando salieras del colegio en esa época, qué pensabas? Yo quería estudiar ingeniería comercial, pero, por otro lado, siempre tuve como, algo en mi cabeza, que me molestaba, porque, a ver, si uno quiere estudiar medicina, eres doctor, o sea, si vas a estudiar derecho, eres abogado, yo decía, ok, porque me gustan mucho los números, voy a estudiar ingeniería comercial, pero después, ¿qué voy a hacer? O sea, eso, o sea, pero no sabía, o sea, no sabía qué quería hacer, no sabía qué quería enfocarme, no sabía, en qué área me iba a meter, entonces, sentía que quería estudiar eso, como, porque, o sea, por estudiarlo, pero no sabía qué iba a hacer, en un futuro, y eso era algo que siempre me perturbaba, mucho, decía, no sé qué voy a hacer después, pero bueno, la vida me dio por este camino, así que, menos mal. Ya, y después vamos a ver qué se hace después con esto, pero, quedémonos acá, porque tú decías que empezaron, empezaron a pasar cosas súper como entretenidas, que marcas te empezaron a contactar, te empezaron a llegar regalos, y bueno, y hemos llegado a esto que yo decía que el 1% de tu closet, pero, es más o menos así, porque la Ignacia vive en México, entonces en México hay otra gran parte del closet, por ejemplo, aquí está uno de los vestidos como más importantes, dentro de tus años de influencer, a ver, este, ¿este de aquí? Sí, ¿para qué usaste ese? Este es el vestido que me hicieron para la publicidad de la línea maquillaje, es el que salió en las tiendas, en el video promoción y todo, y bueno, no sé si ustedes sabían, pero, normalmente no nos regalan la ropa cuando hacemos las publicidades de cosas, y como, bueno, es un vestido muy bonito, y siento que representa como una parte súper importante de algo que hice, entonces yo pedí si me lo podían regalar, y justo me lo habían mandado a hacer, me lo hicieron a la medida, entonces me dijeron, sí, o sea, este quedaba para ti sí o sí, porque no le va a quedar bueno a nadie más, entonces ya me lo regalaron. Ya, y el resto de las cosas, ¿ves? Te lo vamos a dejar por acá. A ver, pero a ver, esta, esta cartera, ¿también te la es un regalo? No, eso, ojalá me lo regalaran, no vas a tener que regalarla. Porque esta cartera es Prada. Sí, no, ojalá. Esta es Gucci, y tú al principio, porque tú tienes varios libros, en tus libros contabas al principio que cuando tenías algún evento, tú ibas a patronato y saqueabas patronato. Es como todo, o sea, exactamente, pero ahora estamos en Prada. Pero el tener Prada no significa que no siga yendo a patronato, por ejemplo. O que siga comprando en tiendas de Instagram, o que, no sé, siga yendo al mall, o sea, en verdad, yo sí tengo cosas caras, pero también tengo cosas equis, o sea, siento que para mí no es un tema, o sea, solo tener cosas caras, o sea, no es como que mi vida se volvió solo comprarme en tiendas de lujo y así, no, o sea, la verdad me compré las cosas que me gustan. Esta cartera en particular yo la vi y dije, no, tiene que ser mía, ¿cómo le hago? Denme un crédito o algo. Y ya me la compré, pero, pero sí, la verdad tengo de todo. Ya, y los pantalones, ¿esos son de Ria Louis Vuitton? No, estos, a ver, los engañan todos. Estos pantalones, una niña de una tienda de Instagram me escribió que por favor que si la podía ayudar, que necesitaba que le hiciera publicidad, que si ella me podía hacer unos pantalones. Y yo le dije, sí, dámelo. Y me dijo, pero con qué, yo no, con lo que tú quieras. Y ya me los pintó así. Así que para los que quieran, muy bonitos, ¿no? Muy bonitos, ahí hay que buscar en, ya, pero aquí hay Louis Vuitton de verdad. Ah, bueno, ahí sí. Estas son carteras y la maleta de mano. Bueno, la maleta fue mi regalo de cumpleaños el año pasado. Y a ti te gusta la moda. Sí, mucho. Obvio. Es que siento que se vuelve parte del día a día, andar buscando como las nuevas tendencias, no sé, nuevas cosas, qué ponerte, qué no, qué te queda bien, qué te queda mal. Bueno, eso es parte de ser influencer. Bueno, yo creo que parte de la, la vida, todos siempre andamos como buscando lo que nos queda bien, lo que nos queda mal, no sé. Ya. Es parte de todo. Y aquí claramente hay inversión, hay preocupación. ¿Qué pasa cuando a tus seguidores, o hay personas que no sean necesariamente tus seguidores, pero que no les gusta, y empiezan a aparecer los haters? No me importa. Pero eso, uno dice, ahora no me importa, pero cuando tenías 14, 15, y te ponían un comentario mala onda. Yo me acuerdo perfectamente, yo me acuerdo perfectamente, mi primer mal comentario, aparecía con unos shorts y un top, y me acuerdo que me empezaban a poner como, ¿pareces? ¿Ya? No hay para qué decirlo. Y yo tenía 16, 17 años, entonces yo no entendía, o sea, yo, ¿por qué si? Porque me pongo un short y un top, significa que soy. Entonces, era como, no entiendo, o sea, de verdad, no, no lo entendía, y yo voy con mi mamá, y le digo, mamá, mira, me están escribiendo esto, pero o sea, salgo con un short y con una polera, o sea, no entiendo lo malo, y mi mamá me dijo, yo soy tu mamá, y si yo no te reclamo por el cómo te vistes, a lo demás, ¿qué les importa? ¿Y a ti qué te importa? Lo que te diga el resto, o sea, si tu papá y tu mamá no te dicen que algo está mal, entonces no está mal. Y yo entendí eso, y bueno, de hecho siento que todas las cosas, agradezco mucho que estén mis papás ahí, porque una niña con redes sociales, con haters y con fans, tan chicas, eso siento que podría haber sido algo que me hubiera destruido. Ya, pero hay una preparación además psicológica tuya, porque tú ya te dedicaste a esto, o estás dedicada ahora a esto, pero me imagino que hay que tener una mente muy sana, o muy fuerte, para poder, porque es parte de esto también, la exposición hace que haya mucha gente que también se dedica a tirar mala onda. ¿Cómo te proteges tú de eso? Con mi familia. Pero por ejemplo, ¿has ido alguna vez donde una psicóloga que te dé tips, que te ayude a llevar eso? No. Es que... Pero hay que ser fuerte, ¿no? Sí, es que siento que cada uno tiene que buscar su método de escape, porque todos tenemos métodos diferentes. Yo soy súper creyente, creo mucho en Dios, y siento que de alguna forma también me refugio mucho en eso, en orar, en mi familia, y así. Ya. Entonces, siento que con esas cosas, el hablar, por ejemplo, con mis papás cuando me he sentido mal, me ayuda mucho, o el orar, cuando estoy en situaciones donde no sé cómo salir de eso. También, o sea, siento que yo encuentro mi paz mental de esa forma, y que si alguno lo encuentra con un psicólogo, también está bien. Siento que todos tenemos que tener ese método de escape. No para todos es el mismo, pero todos tenemos que saber cómo cuidar nuestra salud mental, porque las redes sí pueden dañarte mucho, si no sabes manejarlo. ¿Tú todos los días grabas un video? Sí, todos. ¿Todo? ¿Y varias veces o...? O sea, yo por ejemplo a TikTok suelo subir como tres videos al día mínimo, y entonces sí, o sea, grabo, bueno, grabo muchos más, pero por lo general subo dos o tres. ¿Ya? O más a veces, depende. Y tú ahora, Ignacia, decíamos que estás viviendo en México, ¿hace cuánto tiempo partiste a México? Y eso ya significó como la proyección profesional de una carrera como esta, que es nueva. Sí, me fui hace dos años, ya. Wow, hace dos años, ya pasó mucho tiempo. Y sí, bueno, México tiene un mercado mucho más grande para los influencers. ¿Y cómo llegaste a México? Porque yo había hecho ya algunos trabajos para una agencia de influencers en México, entonces ellos me habían contratado varias veces, de hecho viajé una vez a México a grabar una publicidad allá y todo, y me venían diciendo que me fuera y me dijeron en el 2020 que me fuera. Pero como estaba en pandemia, no me iba a ir en ese momento. Y ya entonces el 2021 me fui primero un mes para ver qué tal. Y en ese mes hice muchas entrevistas, fui portada de la revista Tú México, me contrataron de Televisa, hice como unas publicidades para RBD, para Rebeldea, y estaba tan emocionada. Y ahí dije, bueno, me quedó. Y en ese mes busqué departamento, todo se dio muy fácil y muy rápido, y ya me devolví acá, saqué mis cosas y me fui. Y aquí quedó mamá, papá, hermano. ¿Y allá te fuiste a vivir sola o vives con alguna amiga mía? No, sola. Sola. ¿Y cómo fue salir del cascarón e irte a otro país a vivir sola, a una ciudad como Ciudad de México, que es enorme? Fue difícil, porque yo soy súper aclarna de mi familia, y sobre todo después de la pandemia siento que fue el doble, porque, o sea, literal, todos nos encerramos con nuestras familias. Y mi idea era irme a vivir con mi tía. Y justo a mi tía le dio COVID, entonces no se pudo ir conmigo. Y se fue mi papá conmigo un mes en lo que llegaba mi tía. Entonces como que hasta seguía yo allá con mi papá un mes, y el día que a mi papá le tocó irse, siendo que ahí fue como que algo murió dentro de mí. Porque fue como que ya ahí le tomé el peso en serio a lo que estaba haciendo hasta ese momento, como que no había entendido que de verdad ya iba a estar sola. Y aparte mi tía se fue acá conmigo, y a las dos semanas me dijo, no, yo ya no aguanto, me voy. O sea, no me gustó vivir acá, adiós. Y se devolvió para acá, entonces, fue como, claro, yo tenía en mi mente una cosa, y terminó siendo todo diferente. Y ya me acuerdo que llamé a mi fotógrafo para que se fuera conmigo a quedar un mes, y así me sacara fotos, grabáramos videos y cosas. Pero igual hubo una semana donde estuve sola, sola, sola. Y ahí me pegó fuertísimo, porque, no sé, de pasar a estar en una casa donde sabes que siempre hay ruido porque siempre hay gente, o no sé, si te enfermas siempre hay alguien que te cuide, o si un día, no sé, no quieres cocinar, que mi mamá siempre está ahí. Fue difícil. Ya, y eso significó, en definitiva, cortar el cordón umilical, hacerte grande. Y hacer de esto ya una carrera profesional. ¿Qué significa ser influencer en México? ¿Cuáles son las exigencias de un trabajo como este? Siento que las mismas que acá, solo que allá hay muchísimos más influencers. Entonces, eso también era algo que me daba miedo, porque yo no sabía si ya eran súper nacionalistas, por ejemplo, o qué tan bien o tan mal trataban a ser extranjeros. O yo no sabía lo que era ser extranjera. O sea, entonces, sí fue complicado al principio, pero la verdad me facilitaron mucho todas las cosas. O sea, las personas de mi agencia de México son increíbles. Los de SAS me ayudaron en todo. De hecho, ellos me ayudaron con la residencia mexicana, con abogados, con todo. Y tú ahora tienes una agencia tuya. Claro, pero lo tengo de acá. Entonces, allá en México me ayudan ellos. No sé, en Televisa también todos se portaron súper bien conmigo. Ahora será porque también eres de las primeras que estás llegando, ¿no? No, hay varios. O sea, literal, en México yo, en México tengo muchos amigos colombianos, hay argentinos. O sea, allá nos juntamos de todos los lugares los influencers. Pero creo que tengo la suerte de que también encontré a mi grupo de amigos. Entonces, hoy en día a mí se me sé... O sea, yo ya encontré el hogar en México. Más allá de que yo ya encontré como el hogar de que ya tengo a mis amigos, sé con quiénes salir, ya sé mis lugares favoritos. No sé, ya me adapté más a la cultura, me adapté a la gente, me adapté a la comida. Como que ya puedo decir que allá tengo como mi lugar. Y eso es súper cool. La gente allá, la verdad, es muy buena. Son muy amables todos. Lo único que me costó un poco fue... Me acuerdo que me invitaron a grabar para Televisa. Y yo llego, pero nadie me dijo lo que tenía que grabar. Entonces, yo llegué a ese minuto a ver qué era lo que grababa. Y me dicen, ya está la línea, no sé qué. Yo ya, listo, grabemos, grabemos. Y yo voy y tiro la línea. Y me dicen, súper bien. Pero ahora sin acento. Y yo... Y para mí igual es un tema. Yo sé que ahora tengo el acento muchísimo más neutro que antes. Pero igual era un tema porque yo decía, o sea, no puedo perder tampoco mi acento. Porque yo soy chilena y no puedo perderlo. Pero para ese punto en específico necesitaba perderlo aunque fuera por cinco minutos. Pero ¿cómo uno saca su acento en cinco minutos? Entonces, eso fue lo que más me costó. Pero ya. Ahora ya siento que sí lo neutralicé muchísimo más. Ya, se quedará en México, volverá a Chile, se irá a otra parte. Lo vamos a ver al regreso de esta pausa en CNN Íntimo. Estamos iniciando el último segmento de CNN Íntimo junto a Ignacia Antonia. Estábamos hablando de la proyección de la carrera de influencer, una carrera que es una actividad nueva. Pero si tú pensabas qué ibas a hacer con la ingeniería comercial, me imagino cuántas veces te has preguntado ¿qué voy a hacer como influencer? ¿Cuál es el futuro de un influencer? Ahora sí, estudiar ingeniería. Bueno, o sea, la verdad siento que voy a seguir haciendo esto hasta que se pueda, siempre lo digo. Creo que las redes sociales son súper momentáneas y creo que gracias al trabajo que he hecho he podido mantenerlo por varios años, pero también mantenerlo por varios años más. Pero por lo mismo y pensando en el futuro, también hice una agencia de talentos porque creo que con todo lo que he pasado, las cosas que he hecho, lo que he podido conocer, creo que puedo ayudar a otra generación de influencers a que también cumplan sus sueños como yo lo he hecho, que haga las cosas que les gusta. Entonces estoy en eso ahora. Y en un futuro sí me gustaría de verdad estudiar ingeniería comercial porque creo que ahora ya sé qué haría con ese título. Y el tener una agencia, por ejemplo, creo que sí el tener estudios universitarios me ayudaría mucho o para cualquier otra cosa que se me ocurra porque siempre digo que la verdad, si me preguntan cómo me veo en 10 años, no tengo idea, pero espero estar haciendo cosas que me gustan, espero estar creando nuevas cosas, estar haciendo otras cosas y creo que la imaginación no me va a faltar para crear cualquier otra cosa. Ahora, ¿te imaginas volviendo a Chile o cuando uno se va y está en este mundo ya se queda? No, yo creo que ya de aquí, bueno, yo lo he hablado mucho con mi papá, yo ahora vivo en México, pero me gustaría luego irme a vivir a Miami en un futuro, y en un futuro más lejano me gustaría vivir en Europa. Ese es mi plan de vida, eso es a lo que quiero llegar y sé que lo voy a lograr. Sin duda que sí. Ahora, ¿cuánto han ido cambiando las temáticas? ¿Cuáles son las temáticas que hoy día son las que la llevan en las redes sociales? No sabría decirte. Es que creo que hay muchas aristas. Yo, por ejemplo, voy probando con las cosas que me van funcionando, no sé, o sea, yo igual hago videos de baile o videos de cocina, videos de maquillaje, contando historias, abriendo paquetes, o sea, de verdad que muchas cosas, entonces, creo que a cada uno le funcionan diferentes cosas, cada uno tiene que buscar en lo que es bueno, y al final hay muchos influencers de muchas cosas, pero creo que uno se va a diferenciar del resto en cómo entregas los mensajes, cómo hacer las cosas, cómo haces el baile, cómo haces la receta, cómo haces lo que sea, entonces siempre busca algo que te diferencie del resto. Y en tu caso, ¿cuál ha sido la clave, crees tú, por la que has llegado a ser la influencer más importante de América Latina? No sé, pero creo que una de las cosas que sí me diferencia mucho del resto es lo que les he hablado todo el tiempo, de hecho, yo soy muy apega a mi familia y siempre muestro eso, siempre muestro como que hay que hacer agradecimiento a los papás, que la familia es importante, que cuiden a sus abuelos, cuiden a sus hermanos, creo que la gente que piensa como yo se ha identificado con ese mensaje de siempre cumple tus sueños, siempre busca hacer lo que tú quieras hacer, pero no va a valer de nada si no hay al lado personas que te quieren y los que más te quieren siempre van a ser tu familia. Creo que eso me ha diferenciado un poco del resto y no sé, me ha llevado hasta acá. Tú también decías que te gustaba la moda y también hiciste una película en Navidad. si vas a explorar esas áreas, también están en vista el cine, el mundo de la moda, tú dijiste que te gustaba Europa, recién estuviste probando tu segunda línea de maquillaje, porque también tienes línea de maquillaje, y estuviste en Italia. ¿Por qué te imaginas Miami primero, Italia después? ¿Cuáles son los pasos que se están dando en tu cabeza? Porque Miami es un lugar que como influencer me ayudaría muchísimo. O sea, para mí el salto a México fue porque eso me ayuda a abarcar toda Latinoamérica. Pero ya saltar a Estados Unidos sería abarcar el público en inglés. y entonces cuando ya pueda dominar ambos lugares, ya puedo saltar a Europa a buscar el mercado europeo. Ese es mi plan. O sea, que siento que eso se los pasa a seguir y está cool. O sea, creo que aparte de tener como esas metas, me da motivación para seguir haciendo más cosas y para no decepcionarme a mí misma y hacer todo eso que quiero. ¿Qué le dirías a alguien que te está mirando y que le gustaría hacer lo que tú estás haciendo y que hoy día tiene 15 años? Creo que les diría a todos, sea lo que sea que quieran hacer, sea influencer, cantante, periodista, doctor, abogado, lo que sea que quieran hacer. Creo que lo más importante es que sean claros con ustedes. No se mientan, hagan lo que les gusta, no piensen en lo que el resto va a decir o qué van a opinar los demás. Siempre hagan lo que a ustedes les gusta y cuando encuentren eso que realmente les gusta, lo que les apasiona y lo que aman, sigan el camino, estudien lo que tengan que estudiar, sean perseverantes. Si no funciona, vuelvan a intentarlo. O sea, les juro que si puertas se cierran, otras se abren y de alguna forma van a lograr cumplir todos sus sueños porque los sueños sí se cumplen. Ignacia, muchísimas gracias por habernos recibido en tu casa en esta ventana aquí en la que llegaste a Chile, en esta vida que estás haciendo en México y esperamos verte entonces dentro de algún tiempo más en Miami y vamos a ver entonces qué pasa con el resto de los sueños y dónde te llevan. Muchas gracias. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta edición de CNN Íntimo junto a un influencer. Nunca habíamos tenido un influencer en CNN Íntimo, así que estamos también muy contentos de haber conocido a Ignacia Antonia. Que estén muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!